¡Sus productos son elaborados artesanalmente, naturales y de bajas calorías! Para una comida rica y sana, compra BreadNet en todas las dietéticas. Para más información, tenés que llamar al 4258-8069. ¿A qué número hay que llamar, Maguita? 4258-8069. ¿Y qué le pedimos a la gente de BreadNet? Le pedís cositas para comer para la hora del mate. A ver, por ejemplo. Como panes integrales, chifoncitos. Ahí está. También alfajores de algarroba. Muchas cositas ricas para la hora del mate. Claro, sí. Como nosotros. Mate como el de hoy no, porque hoy arruiné todo. Recién acabo de romper el termo, hice un desastre. Como este de aluminio que no se te va a caer. Fuerte un aplauso para mí. A mí también se me rompen las cosas. Soy un ser humano igual que vos. Por supuesto. Igual que Germi, que Huito. Rompemos todo. Todo, ¿viste acá? Ay, Dios mío, me quiero matar. Menos mal que fuiste vos. Sí, menos mal que fuiste vos. Menos mal que fuiste vos, porque si no... Corría una cabeza por acá. Bueno, lo importante, Guillermo, es que no es el último mate. Te voy a seguir llevando mate. Bueno, buenísimo. Bueno, capaz que no era tan... Ahí va. Bueno, hoy, atención. Atención, porque hoy es día de sorteo. Claro, estamos sorteando un... ¿Qué sorteamos, Maguita? Un voucher para dos personas en Chacra, el Rancho. Ahí está. Fuerte el aplauso a la gente de Chacra, el Rancho. Muy bien. ¿Dónde está Chacra, el Rancho? Es Open Door, kilómetro 7, ruta 192. Ahí hay nuevo. Sí, porque todos quieren ir a Chacra, el Rancho, como nosotros. Pero, ¿cuál es la frase que tenés que decir para participar del sorteo? Quiero el día de campo en Chacra, el Rancho. Ahí está. Así tienen que decir. ¿Cómo es? Quiero el día de campo en Chacra, el Rancho. Quiero el día de chancho en... No, no, no. ¿Cómo es? Quiero el día de campo en Chacra, el Rancho. Ahí está. Bien, perfecto. Están participando y llaman a qué números. Al 6379-2030 o si no, nos escriben al 11-23-22-9189. Bueno, vamos a hacer un poquito de información deportiva antes de continuar con todo lo que veníamos desarrollando. Hugo Neida, dale, vamos. De último momento, sabíamos que los clubes chinos ya esta mañana, nos desayunamos con la noticia, criticaron los topes a las contrataciones de jugadores extranjeros. Desde esta nueva temporada, en el inicio, podrán seguir teniendo 5 extranjeros dentro de la plantilla, como venían haciéndolo hasta ahora, pero solo 3 en cancha. Hasta ahora eran 4 los jugadores foráneos que podían estar dentro del plantel. De ahí surgió el tema de Romero, que estaba Racing en vista, que Boca lo quería y que termina en apariencia en el Árabes. Se suman un montón de contrataciones y equipos que ya tienen los 4 extranjeros y que van a tener que dejar uno más fuera de la plantilla. Por este motivo, el pase de Radamel Falcao vino para atrás. Hace 15 minutos acaban de confirmar el presidente del Tianjin, Kuanjiang, como lo aprendí en una semana. Qué bien, qué bien que sabe chino. Ya tengo el pasaporte el día de arranco. Le truncó la posibilidad también, no solo de contratar a Radamel, sino también estaban detrás de Diego Costa, Benzema, Cavani, Jiménez. Así que vamos a seguir muy de cerca toda esta noticia en el transcurso del día, porque va a traer más cola todavía. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, repasamos temperatura y humedad, Maga, por favor. La temperatura actual, 33 grados es décima, humedad 43%. Retomamos entonces la charla con Guillermo Borger, ex presidente de AMIA, a propósito de que mañana se van a cumplir dos años del ataque con posterior muerte, ¿no?, al fiscal Nisman. Guillermo, ¿cuáles son tus expectativas en torno a todo lo que, por ejemplo, se ha investigado? Porque hay que recordar que se hizo todo lo posible por ocultar pruebas, por destrozar escenas de crímenes, por embarrar la cancha. Entonces, pasando en blanco sobre negro, yo no sé qué es lo que vale, qué es lo que no vale. ¿Estás empapado en la causa como para saber, por ejemplo, bueno, ¿se puede llegar a avanzar en esto, en lo otro, en lo más allá? Contanos un poco, a ver. No, no, lo que yo me dediqué durante muchísimos años es la causa base, lamentablemente, de todo esto, que es la de AMIA, que tiene 200.000 fojas, no es poca cosa, de varias de las investigaciones que fue haciendo el fiscal Nisman a lo largo de su historia. Pero lo que es la causa, propiamente dicho, de la denuncia de Nisman, si bien tengo idea del contenido, no, no estoy empapado de esa causa, pero nuevamente, acá la que tiene que actuar es la justicia, la justicia en forma autónoma, no dependiendo de nadie, analizando la causa, la que sea, pero no archivándola, no cajoneándola. Si existe esa voluntad, seguramente podremos arribar a la verdad, y es fundamental para poder confiar en nuestro país, para poder confiar en la justicia argentina. Bueno, aprovechando entonces tu conocimiento de la causa anterior, es decir, la causa original, el atentado con bombas a la Argentina, pero en este caso en particular fue sobre la sede de la AMIA. Contanos un poco, ¿cuál es el grado de implicancia y responsabilidad del Estado de Irán? ¿No? Porque está acusado el Estado, están acusados los ocho famosos responsables. Pero darnos entonces una, digamos, una breve síntesis de por qué acusamos a Irán, por qué Irán lo tenemos que considerar una amenaza para la Argentina. Bueno, por eso, porque es la forma de proceder de Irán, ellos quieren imponer su política de dominio a nivel mundial, lo estaban logrando, lo están logrando en algunos sectores, especialmente aquí de la región, como es Venezuela, por ejemplo, y de alguna manera la Argentina estaba siguiendo, por decir de alguna manera, este modelo, y ellos querían intentar, porque seguramente detrás de esto, a ciencia cierta, yo no me tocó hablar con los iraníes, pero entiendo yo, modestamente, por todas las investigaciones que viene haciendo la justicia argentina desde el inicio, inmediatamente después del atentado, de todas las implicancias, lograr negociaciones con el país, pero ellos, su forma de acceder a todo esto, de imponer su voluntad, es a través de la muerte, atentando a la gente que no piensa como ellos, y esto es nuevamente una posibilidad, es lo mismo que su accionar está pasando hoy en Oriente, contra Israel, con Siria, con todo lo que esto implica, lo que es el islamismo fanático, digamos, porque todos queremos que haya un Estado palestino, que haya un Estado israel, respetamos el islam, pero no el fanatismo que genera muerte con la excusa de la religión, esto es un poco el accionar de Irán, nuevamente, y traigo lo que estábamos diciendo hace unos instantes, un país que puede negar la peor tragedia del mundo, donde mueren casi 10 millones de seres humanos, que diga que esto no existió, muestra de alguna manera su intolerancia para con el mundo, y ellos tratan de imponer esta intolerancia en el mundo, en un país donde, de alguna manera, nunca nos imaginamos que podría haber un atentado de esta manera, lamentablemente fue tierra fértil, y ellos lo estudiaron y lo investigaron, y así lo ratificó a través de su investigación al fiscal Nismal, al ver a través de su embajada, que actuaba acá en la Argentina, algunas mezquitas que operaban en realidad como centrales de operaciones de todo esto que ellos estaban preparando el atentado, ellos logran hacer este atentado en una tierra donde es fértil, en una tierra de confianza donde no existía esta posibilidad, y lamentablemente se les ocurre atentar nada menos que en la Argentina, donde además están una de las comunidades judías más importantes del mundo, aquí en la Argentina hay alrededor de 300.000 judíos, es la comunidad judía más importante de Latinoamérica, y una de las más importantes del mundo, todo esto hace que Irán pueda hacer noticia de alguna manera en estos últimos 22 años. Claro, aparte, hay que decir, permítime hacer también esta recorrección, no se trata de discriminar por religión, sino que se trata de todos nacionales argentinos, y este es el tema, es un atentado sobre un objetivo civil argentino, con ciudadanos argentinos, más allá de la religión que profesen. Sí, inclusive había algunos bolivianos también que estaban trabajando. Había ciudadanos que no eran nacionales argentinos. AMIA es una institución que ayuda a la gente en general a dar trabajo sin preguntarle ni apellido, ni religión, ni nada. Gente que venía a buscar trabajo. Perdón que pase el aviso, pero la principal red de empleo privada del país es la AMIA. La AMIA tiene casi un millón de personas permanentes en su base de datos para generar trabajo, y la gente lo sabe, y la gente viene a buscar trabajo. Muchos de los que murieron en AMIA, no judíos, venían a buscar trabajo y terminan muriendo en este atentado. Tal cual, tal cual. Guillermo, en ese marco es que Nisman detecta que hay toda una movida de Argentina para, en algún sentido, no sé si sería la palabra, pero sería encubrir a Irán y obtener un rédito. ¿Argentina qué rédito buscaría? ¿Qué vio Nisman que la Argentina estaba buscando y que precisamente él la iba a denunciar al otro día? Pero bueno, lo truncaron con la muerte, ¿no? Bueno, entiendo porque lo leímos en todos los medios, yo también preocupado como ciudadano, es esto. Son cambios, digamos, por petróleo, por bienes, por commodities que sí genera Irán y que al país, a la Argentina, de hace unos años le interesaba ese rédito. Más allá de eso, esa es la verdad aparente que se ve y se publicitó en todos los medios. ¿Cuál es la verdad absoluta? La verdad que desconozco también. En diario con Ricardo Sáenz, el fiscal que precisamente se ha ocupado mucho después del asesinato de Nisman, vamos a compartir qué es lo que él cree, lo que él denomina la tesis de Nisman, ¿no? Si uno está denunciando la voluntad política del Estado de firmar un tratado internacional, no es descabellada la tesis de Nisman de que hay que empezar por el presidente de la Nación y por el canciller. ¿Qué puede pasar con la expresidenta? Va a ver cómo sigue la investigación. Está comprometida muchas causas de corrupción. Esta es una causa penal más contra ella. Y yo siempre sostuve que es la causa más grave. O sea, cualquier gobierno del mundo puede estar acusado de actos de corrupción. Es bastante normal incluso. Ahora, no cualquier gobierno del mundo está acusado por hacer una negociación con Irán para generar la impunidad de autores de un hecho terrorista ocurrido en su territorio. Bien, ahí tenemos entonces al fiscal Ricardo Sáenz, Alberto Nisman, ¿no? Sí, esto es uno de los temas, como bien dice el fiscal Sáenz, es esto de lograr la impunidad a toda costa porque una de las principales preocupaciones que es hasta el día de hoy de Irán es justamente haber logrado lo que es las circulares rojas, que es el alerta mayor que pide Interpol cuando buscan gente en cualquier parte del mundo. Hasta el día de hoy Irán está cuestionado a través de estas ocho circulares rojas para detención que son justamente gente del ex gobierno o de gobierno actual, pero son altos dirigentes de la política iraní. Y con esta cuestión a nivel internacional, que lo sabe el mundo, que Irán está buscado por la causa AMIA ellos querían lograr y estaban presionando, entendemos nosotros, y esto sí lo hablamos con el fiscal Nisman buscar de lograr a través de relaciones con el gobierno argentino que esas causas terminen y no exista más esa búsqueda de las circulares rojas. Al haber un tratado entre naciones litigantes, al hacer un tratado, se supone que está todo en vías de solución y por eso caerían las circulares rojas. Esa era nuestra principal preocupación con este tratado que la verdad no podemos calificarlo menos que mamarracho este tratado, pero permanentemente se lo expusimos a nuestro ex canciller, que no podíamos firmar porque además de todo el mamarracho corríamos el peligro de esas circulares rojas, que es el único logro concreto si bien esta gente igual circula dando vueltas por el país, pero en el mundo se sabe que Irán está buscado por Interpol. Bueno, y ahí interviene Nisman, y a Nisman lo quitan del medio de un balazo, y en estos momentos la investigación que también está en curso es sobre la muerte de Nisman, no solamente sobre lo que Nisman había investigado acerca de las responsabilidades políticas, de la posibilidad de firmar ese acuerdo con Irán, sino también entonces ahora es la muerte del fiscal. Sobre las responsabilidades de aquellos que destrozaron la escena del crimen, ¿vos pensás que se puede llegar en algún momento a castigar, por ejemplo, hubo gente que no se entiende qué hacía ahí en la escena del crimen contaminándola? ¿Vos creés que se puede llegar, la justicia argentina, ya está en condiciones de empezar a castigar esa deliberada acción de enchastre? Sin ser muy entendido en esto, pero la tecnología que hoy vemos en cualquier instancia sobre la mesa de trabajo nuestra acá en este canal, uno ve elementos técnicos donde si realmente hay voluntad política, yo creo que sí se puede esclarecer y estamos en condiciones. Más allá que la causa está totalmente manchada por todos lados, más allá de estar manchada con sangre, pero con desproligidades. Pero hay celulares, hay computadoras, hay escritos, hay computadoras del mismo fiscal que estaba trabajando hasta el instante de su muerte. Yo creo que todo eso debe haber forma de recuperarlo si hay voluntad política, si la justicia está determinando y entiendo que es el camino que están tomando de esclarecer y lograr a la verdad con estos cambios que se están dando, creo, inclusive que no es un tema menor, lograr cambios en la Policía Federal, con los cambios de todos los comisarios, por ejemplo, en todas las comisarías, algo que yo venía acordando, escuchando ahora, que sería casi imposible cómo esta gente enquistada de repente se logra. Quiere decir que si hay voluntad política como la está expresando el presidente Macri y una justicia autónoma, yo creo, estoy tranquilo y tengo la esperanza que esto se va a esclarecer. Guillermo, te agradezco infinitamente que hayas venido, te hayas acercado, hayas compartido estas reflexiones y, bueno, de algún modo estamos moviendo el árbol para ver si arroja alguna manzana, ¿no? Ojalá, yo les agradezco a ustedes esta inquietud, esta posibilidad de difundir la preocupación que es la preocupación de todo argentino y creo que más allá de la Argentina, del mundo, todo, esta esperanza, una luz de esperanza con un cambio de gobierno y con una Argentina preocupada y hoy ocupada en esclarecer el más terrible atentado en la historia argentina. Gracias, Guillermo. Guillermo Borger, expresidente de AMIA. Hacemos una pausa, después continuamos con el resto de las propuestas que tenemos periodísticamente hablando en el programa del día de hoy. Dale, avanti.